¿Qué puedes hacer? Si a ti ya tiempo perdiste el camino ¿Qué puedes hacer? Si la vida carece de sentido ¿Qué puedes hacer? Si no consigues tu objetivo ¿Qué puedes hacer? Si cada día te parece el mismo ¡Quita! ¡Queda mucho por hacer! ¡Quita! ¡Auque sea solo por joder! ¡Quita! ¡Muchas dolmas que romper! ¡Quita! ¡Auque sea solo por joder! ¿Qué puedes hacer? ¿Que superas todo el tiempo perdido? ¿Qué puedes hacer? Luchar porque no estemos tan jodidos ¿Qué puedes hacer? Soñar con un mundo distinto ¿Qué puedes hacer? No te todo esté mejor repartido ¡Quita! ¡Quita! ¡Auque sea solo por joder! ¡Grita! ¡Muchas dolmas que romper! ¡Quita! ¡Auque sea solo por joder! ¡Auque sea solo por joder! ¡Horificio con un saludo! ¡Bean bueno! ¡Aguan que romper! ¡Horificio con un saludo! ¡Gracias! 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 My cuenta con alguien que romper!